Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano apatrullando una calle desconchada por Fumanchu y Otomano Pa' luego es tarde, ábrete una temporada, le sopló un fiego vidente Y me empadroné en Marbella, en una suite de una estrella, con mi palillo de dientes Vacilando de costado, donde corta el bacalao, la gente de delincuente Donde los jeques, blanquean los cheques del petrodólar Y marean a Don Quijote, con un lingote de Pelsicola Sin KGB, en la CIA sobran espías Y por consiguientes James Bond se ve obsoleto Ningún servicio secreto Contrata gente, es como Torrente Presente En Estrocosmos y en Canadá En Carnes y en Bogotá Si pides tapa en un bar Te llaman, te mentes En Malasañas y en Washington En San Remo y en Hong Kong Mi Atleti, mi España y yo Semos diferentes Lo digo Como lo bailo Y tal y tal ¡Vámonos! Me beneficiaba a todas Y ninguna se quejó de malos tratos La Interpol y los niñatos de la tuna Me ilustraban los zapatos Si a ratos me puso cuernos La fortuna fue de forma fraudulenta La patria es una fulana Menos mi madre y mi hermana No hay coño que no esté en venta Me cago en los detectives Americanos que viven En Hollywood de la renta Donde los reyes Más Gold y Meyers de la baraja Chulean a mortadero Con crece pelo de la rebaja Berniño de Escolanga Torea Regula Y por consiguientes Sherlock Holmes Sa compleja Para cortar las orejas Hay que tenerlos Como torrente Cuadrado En Acrapulco Y en Estorio En Barranques Y en Dublín Hay más estrés que en Madrid Y menos ambiente En Monte Carlo En Jololulú En Yacarta Y en Moscú Les falta un puerto Banu Semos diferentes Lo dice Torrente Que es un servidor Que a las matajaris Les hace un a foto Les vende un a moto Le vi el reloj Pregúntale al party Y al Tony Leblanc Que son las vergüenes De los clubes de fans En plan virtual Porque me lo monto Sin poner el cazo Me llaman el brazo Tonto de la ley Dos y dos son cinco De la cinco Menos una seis Y todos los DJs El mundo mundial Me dicen Chapo Porque ya lo veis Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Por si quedaba alguna duda Torrente Paspaña ¡Pal mundo! Bueno, vámonos, venga Vámonos ¿Y este quieres? Que ya no queda nadie Vámonos Sigo siendo el rey Ja-chan Porque ya no queda nadie Gracias.